Hola a todos, mi nombre es Víctor Meliá y en esta ocasión me gustaría hablaros de una herramienta muy útil para todos aquellos que quieran crear aplicaciones móviles, iOS Android, pero no dispongan de los conocimientos técnicos o de programación necesarios. El software se llama 4 Chain Interactive y está pensado para que cualquier diseñador gráfico pueda crear sus propias aplicaciones de forma sencilla y totalmente autónoma. Se trata de un software gratuito, está disponible tanto para PC como para Mac y funciona de forma muy sencilla. Vais a poder utilizar recursos o herramientas que ya conocéis como Adobe InDesign o HTML para crear las aplicaciones y nuestro software se va a encargar de generar el código nativo de la aplicación, iOS Android, para que la podáis publicar en App Store y Google Play al final. ¿Qué necesitáis para comenzar a crear vuestras propias aplicaciones? Por un lado podéis descargar el software de forma gratuita, como hemos comentado, desde la página web de 4 Chain Interactive y por otro podéis descargar la aplicación 4 Chain iViewer, es una aplicación también gratuita, para previsualizar vuestros proyectos, para ver cómo quedan y para probarlos. ¿Qué tipo de aplicaciones se pueden crear con 4 Chain Interactive? Bien, podéis crear aplicaciones de contenido interactivo como pueden ser catálogos, revistas corporativas, aplicaciones corporativas o presentaciones de producto, etc. Podéis ver algunos ejemplos, algunos ejemplos recientes en nuestra página web en 4 Chain Interactive. De todas formas voy a compartir la pantalla para que veáis un poco qué tipos de aplicaciones se pueden hacer. Bien, en este caso es un libro de recetas inicialmente preparado para enviar a impresión. Lo que se ha hecho ha sido enriquecerlo con botones de navegación para poder crear esta aplicación móvil. Se trata, como decíamos, de un libro de recetas, una aplicación muy sencilla. Tenemos aquí un botón para ver la receta y un botón para regresar al índice. Podemos ver este otro ejemplo. Se trata de una presentación de producto, en este caso, donde hay una breve explicación del producto. Tenemos una serie de botones para ir viendo la información poco a poco. Un selector de color para ver la disponibilidad de colores de este producto. Los formatos. Y tenemos una serie de ambientes donde podemos ver aplicado este producto. En este caso se ha utilizado un documento InDesign donde se ha incluido contenido HTML. En este caso es una visita virtual. Si cogemos el iPad y lo movemos, podemos ver este panorama en 360. Bien, por último, podemos ver un tercer ejemplo. En este caso es una revista sobre enfermería. Y se ha combinado también HTML con InDesign. En este caso hay una portada animada. Tenemos un índice también en HTML. Y, bueno, podemos ver los artículos que también están incrustados en HTML. Cerrarlos y continuar leyendo estos pequeños artículos. En este caso se ha utilizado una doble orientación. Como veis, si giro mi dispositivo, puedo ver un contenido distinto. En este caso es una galería de imágenes. Si lo vuelvo a colocar en vertical, puedo ver el resto de artículos. Bien, pues, vistos estos ejemplos, podemos continuar con la presentación. Para ver un poco cómo funciona este software, vamos a hacer al final de la presentación un pequeño caso práctico donde vamos a convertir un documento InDesign a aplicación móvil. Y lo vamos a previsualizar en el dispositivo. Veréis que la forma de trabajar es muy sencilla. Podéis crear la aplicación en un único paso, simplemente indicando el nombre de la aplicación y el tipo de aplicación que queréis crear. Y a partir de ahí ya podéis añadir el contenido que queráis. Los tipos de contenido que podéis utilizar son publicación interactiva hecha con InDesign. Podéis añadir también un PDF o un vídeo en MP4. Podéis colocar directamente contenido HTML o MBR una página web, un vídeo de YouTube, un formulario de Typeform o un mapa de Google Maps. Como decíamos, hay una aplicación móvil que nos va a permitir previsualizar estos proyectos que estamos creando y probarlos. Una vez hemos probado nuestro proyecto y queremos publicarlo, entonces vamos a tener que activar la correspondiente licencia. Los tipos de licencia disponibles actualmente son una aplicación single, una única publicación, una aplicación tipo kiosco o con seis publicaciones dentro, una aplicación tipo kiosco con 14 publicaciones dentro o una aplicación tipo kiosco con ilimitadas publicaciones dentro. Bien, pues para que veáis un poco cómo funciona 4 Chain Interactive y cuál es el flujo de trabajo, vamos a hacer este pequeño caso práctico y lo vamos a enviar al dispositivo para probarlo y ver cómo queda. Bien, para ello vamos a descargar unos materiales desde la página web de 4 Chain Interactive accedemos a la sección Tutoriales y Foro y hacemos clic sobre crear una app a partir de un documento InDesign. Aquí vemos los pasos que vamos a seguir, por tanto, una vez terminada la conferencia podéis practicar en casa y bueno, simplemente tenéis que seguir estos pasos de aquí. Bien, aquí hay una serie de materiales descargables los descargamos y los vamos a utilizar para crear esta aplicación móvil con 4 Chain Interactive. Descomprimimos los materiales y abrimos la carpeta. Vemos que aquí tenemos por un lado el icono de la aplicación y tenemos el documento InDesign empaquetado con todos sus enlaces. Vamos a abrirlo para que veáis cómo es. Como veis, se trata de una publicación muy sencilla de apenas 6 páginas y en este caso no le hemos dado ninguna interactividad. Simplemente la vamos a utilizar para que veáis cómo convertir un documento InDesign a formato AVP. Bien, pues por ahora cerramos este documento InDesign y vamos a comenzar creando el proyecto app. Vamos a abrir 480 iManager que es el software de escritorio que hemos descargado desde nuestra página web y vamos a hacer clic en crear una nueva aplicación. Vamos a indicar un nombre para esta aplicación. Ejemplo, revista. Le vamos a decir que ubique la carpeta principal del proyecto en nuestro escritorio y en este caso va a ser una aplicación tipo single porque solamente tenemos una publicación. Hacemos clic en crear y ya tenemos el proyecto creado. Ahora tenemos que añadir el contenido y personalizar la aplicación. Bien, antes de añadir el contenido debemos siempre guardarlo en la carpeta correspondiente. En concreto en la carpeta Libraries del proyecto. Por tanto, abrimos la carpeta Libraries y arrastramos los materiales que nos hemos descargado para el caso práctico. El documento Indesign empaquetado y el icono. Una vez hemos hecho esto podemos ya añadir la publicación interactiva o ISU. Para poder a continuación añadir nuestra publicación interactiva hecha con Indesign a nuestro proyecto app previamente tenemos que ejecutar un script para convertir nuestro documento de Indesign en ISU. ISU es un formato de intercambio un formato legible por 480 iManager que va a utilizar para compilar nuestra publicación interactiva en código nativo. Por tanto vamos a abrir el documento de Indesign recordad que estaba en Libraries junto con todo el contenido lo abrimos y ejecutamos el script que previamente hemos descargado e instalado en Indesign. Hacemos doble clic y mantenemos la ubicación que viene por defecto que es dentro de la carpeta ISU. convertimos en ISU nos dice exportación finalizada a partir de este momento ya podemos regresar a nuestro proyecto y añadir la publicación interactiva. Hacemos clic en añadir seleccionamos el tipo de orientación que en este caso es una sola orientación y automáticamente nos detecta la publicación. La seleccionamos y ya la tenemos añadida a nuestro proyecto. Podemos ver el aspecto que va a tener cada página en función de las diferentes resoluciones de dispositivo y como vemos al haber maquetado en un formato de página de 1000 píxeles de ancho por 1334 píxeles de alto vemos que en iPad se ajusta bien pero en dispositivos 16 novenos o tipo panorámico nos quedan unos márgenes en este caso en color blanco aunque lo podemos personalizar pero queda poco integrado con el contenido. por tanto vamos a utilizar en este caso una propiedad que es autoadaptado para que recorte la página en función de la resolución del dispositivo. Vemos que al habilitar esta propiedad las páginas se ven correctamente y se ajustan a todas las resoluciones. Bien pues vamos a cambiar el icono vamos a seleccionar el icono que tenemos preparado y ya tendríamos nuestra aplicación creada vamos a enviarla a nuestro dispositivo para ver cómo queda y para probarla. Recordad que para poder previsualizar el proyecto en el dispositivo tenéis que descargar una aplicación que es gratuita se llama 480iViewer y pues nos va a servir para probar hacer cambios y testear nuestra aplicación. Bien pues último paso ya exportamos nuestro proyecto y lo enviamos al dispositivo para poder vincular nuestro ordenador con nuestro dispositivo es necesario que estén conectados a la misma red wifi una vez hayamos verificado esto simplemente tenemos que escanear este QR para poder vincularlo vemos que se está subiendo la información en mi dispositivo me dice que está enlazado correctamente y vemos que nos aparece aquí la publicación que hemos creado la podemos descargar y ver si quisiéramos hacer algún cambio simplemente editamos aquí la información volvemos a exportar y visualizamos los cambios cuando ya tenemos el resultado definitivo y queremos publicar entonces hacemos clic en publicar mi app activaréis la licencia correspondiente y podréis recibir la aplicación definitiva para publicarla en App Store y en Webplay para que esté disponible en todo el mundo bien pues eso es todo espero que os haya resultado interesante y esperamos vuestro contacto con cualquier duda para iniciar nuevos proyectos muchas gracias gracias ¡Gracias!